El 60% de las armas que pesquisamos son armas que tuvieron un origen legal y que fueron a parar a manos ilegales. Un 30% son armas inscritas, es decir... Son legales, digamos. Exacto, pero que pasan al crimen. O sea, un 55% de las armas que se incautan, que fueron usadas en la comisión de delitos, vienen del mercado legal. De todas las armas que se pillan en delitos, el 27% tiene su origen legal. Gracias. 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 Gracias.